Bueno, ya estamos de regreso. Betty, Yulma, resulta que no tenemos candidatos, el león de ningún partido político. En Celaya tampoco. Bueno, ya. En Celaya ya. El PAN, ya. Todavía no está formalmente. Era lo que te iba a decir, lo que escuché es que todavía no es oficial. No es oficial porque el CEN no lo validó. El CEN dijo que les mandaron el paquete completo, el CEN panista ayer. Bueno, para venir a Pato, también el PAN no pudo sacar candidato, el PRISI tiene ya. Pero en general, ante una coyuntura muy interesante, se adelantó la ley, se adelantaron los tiempos de la ley. Se supone que todos los partidos tenían que estar preparados. Hay temas a discusión y a debate. Hay además las ganas de construir hacia el futuro porque, bueno, después de lo que pasó en León con la alianza PRI-VERDE, que se ganó un territorio. Deberías ver a los partidos en otra tesitura ya, con sus perfiles muy bien seleccionados. Pero entre los acuerdos, entre PRI-VERDE por un lado, el PAN entre sus corrientes internas, no noto que haya una propuesta nítida para Guanajuato de parte de los partidos políticos. ¿Qué nos están ofreciendo como sociedad? Y esto, júntalo con el escenario de descrédito general de los partidos. Sí, mira, ahora sí que, quitándome la cachucha de analista y poniéndome la cachucha del Partido Verde, nosotros hemos dicho todo el tiempo... Que no dejas de ser analítica. Sí, claro. Pero ahorita más verdad. Nosotros todo el tiempo lo que hemos dicho es, no podemos dejar de reconocer la fuerza que tiene Acción Nacional y la identidad que tiene Acción Nacional en este Estado. Es una fuerza política predominante aún y que no es tan marcos. Históricamente. Ellos no están marcos. ¿Y gobiernan el Estado? Y tienen el gobierno del Estado. Para poder, desde la coalición que hoy tenemos acordada PRI, PANAL y Partido Verde, para que desde esta coalición podamos estar en condiciones de competencia, lo que tenemos que hacer es salir con aquellos actores políticos, surjan de donde surjan, cualquiera de los partidos políticos, cualigados o de la sociedad civil, que nos permitan estar en la mejor condición de competencia. Para eso me dirían encuestas. Ese fue el discurso y la posición nuestra desde hace varios meses. Elementos objetivos de convicción que con los meses se ha venido reforzando. Creo yo que hay lugares en donde se suman varios actores políticos de una fuerza importante, en el caso concreto de Irapuato, yo lo puedo mencionar, a nosotros, Yulma, nos parece un perfil con el que si ella va a ser candidata a la Diputación Federal, probablemente, yo sé que ella guarda silencio prudentemente, yo hoy puedo hablar un poquito más, podremos ir con una gran fuerza porque su perfil es fuerte, porque ha hecho un gran trabajo y demás. Y en la presidencia municipal, con el diputado Gerardo Zavala, que ya es quien obtuvo su constancia como candidato de la coalición, podremos hacer un trabajo fuerte. Y ese tendría que ser el escenario que deberíamos estar repitiendo en todos los otros municipios. Me queda claro que de pronto pareciera que el Partido Verde se monta en su macho. Lo que el Partido Verde ha venido haciendo es no cambiar de discurso. Y lo mostramos en el caso Villagrán. En Villagrán el Partido Verde gobierna. Pero hoy el Partido Verde no tiene un perfil surgido de sus filas que pueda garantizar ser el mejor en la competencia. Entonces, nosotros mantenemos el discurso. Surja de donde surja. Si surge del PRI, con él vamos. Entonces, no podemos usar el discurso que nos conviene en un municipio y luego cambiar el discurso en otro municipio. Hemos usado la misma propuesta todo el tiempo. ¿Y en Celaya, Fernando Obriviesca? Que ha sido complicado, sí. En el caso de Celaya, nosotros no tenemos ningún inconveniente en apoyar a Fernando Obriviesca. Sin embargo, sé que ha habido movimientos en las últimas semanas. Es un joven con una carrera política, también joven, que ha sido muy atacada en las últimas semanas. Y sé que lo están evaluando nuevamente en otro perfil. Atacada por razones familiares. Sí, claro. Y en donde tu carrera política joven tiene como poca consistencia para decir, a ver, a mí no me digan de mi familia. Yo aquí, a lo largo de mi trayectoria, que hoy ha hecho creo que un muy buen papel el muchacho. Yo no tengo de verdad nada en su contra, pero sé que se está reevaluando la situación. Y el otro perfil es Felipe Camarena, que surge de las filas del verde. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es con elementos objetivos de convicción que nos permitan evaluar con quién podemos salir a la competencia, hacer una competencia muy fuerte y pensar que podemos hacer buenos gobiernos también. Pero los tiempos se han apretado. Y tenemos desde septiembre hablando de eso. O sea, tanto han discutido los partidos en la mesa sobre el tema. Y el PAN está en las mismas. O sea, no forma parte esto de la propia crisis que se vive. No, yo creo que más bien es... Del cambio de paradigma un poco de los últimos años o meses. No, más bien creo que es un escenario en Guanajuato muy nuevo. Después de muchos años de una casi hegemonía panista en donde los mismos panistas decían que para ellos la fuerte era la interna, la constitucional y era de trámite. Hoy la realidad es otra. Hoy el PAN no puede decir lo gano con la mano en la cintura. No, por supuesto que no. Y ante esta nueva realidad también los partidos han estado actuando de distinta manera. Tan es así que los comités ejecutivos nacionales de nuestros partidos, de los de la coalición, han intervenido y han jalado a su atribución toma de decisiones. Y lo mismo está sucediendo con Acción Nacional, que es un partido cuya vida democrática interna... Bueno, pues eso. Pero a ver, regresamos a un centralismo. Yo, bueno, para el caso del Partido Revolucionario Institucional, que ya prácticamente agotó sus procesos internos locales, me parece que... ¿Les falta León? Bueno, falta... Bueno, digo, ya casi, no, falta León. Creo que hay dos o tres recursos de inconformidad en un par de municipios. Pero bueno, tampoco se va a estar exento en ningún proceso. O sea, ha estado exento de alguna inconformidad y es natural en una organización de carácter política y social. También los hay, hasta en la familia les digo, ya hay diferencias que no nos hay un partido político con tantas mentes y opiniones. Entonces, me parece que el PRI ha saldado bien su proceso. Sí creo que esta nueva etapa del partido, ya como gobierno a nivel federal, nos coloca un chip, efectivamente, como militantes, de mayor institucionalidad, sí, de mayor disciplina también. Esto no evita a que haya diferencias, por supuesto, pero creo que, y lo digo de manera muy personal, canalizarlas de una manera distinta. Digo, yo he sido, inclusive, si quiere llamarle oposición al propio interior del partido, y antes mis demandas y mis quejas y inquietudes, a lo mejor las canalizaba de otra manera. Estamos en una nueva etapa del partido y a lo mejor sigo teniendo inquietudes y diferencias, pero como pristas las canalizamos de una manera distinta, en aras de que se consolide el partido como, a nivel nacional, por supuesto, con primera fuerza y que eso repercute en Guanajuato. Entonces, a mí me parece que el caso del PRI, que casi ya concluye, y falta, obviamente, León y un par de municipios con inconformidades, pero yo creo que saldó bien su proceso, y ahora aprovechar ya el nuevo escenario de la ley electoral te da para fortalecer internamente lo que podemos hacer legalmente y lo que no podamos hacer. Entonces, yo creo que vamos en la ruta correcta. Me parece que con nuestros aliados se estará construyendo, no solamente esta coalición electoral, sino una coalición de gobiernos donde el principal beneficiado, más que los partidos políticos, sea perfectamente la sociedad, con las visiones que tiene cada uno, la visión que tiene Nueva Alianza con su perfil de atender como prioridad el tema educativo, que seguramente tendrá que impactar en el ejercicio de gobierno, y el perfil y la visión que tiene el Partido Verde, también el ejercicio de gobierno, no solamente desde su postura ecológica, sino lo hemos visto cuáles han sido otras posturas para el caso más inmediato que tenemos en León, el tema de mujeres, sí el tema de la cuestión ecológica y los temas que ustedes han tocado aquí, que seguramente serán una visión que querrá impactar en los demás gobiernos ya de coalición. ¿Cómo se imaginan que vayan a hacer las campañas? O sea, ¿el mayor activismo social va a generar mayor interlocución o va a generar que ustedes se queden hablando solos y la gente esté en otro canal? ¿Cómo? ¿O es inédito? Hay que ir a encontrarlos. No, yo creo que hay que ir a encontrar a la sociedad. Sin embargo, al ser esta elección intermedia, el interés que muestra el ciudadano es básicamente en su candidato o candidata a presidente municipal. Es ahí en donde el ciudadano sabe que es quien le resuelve las necesidades cotidianas y más inmediatas y creo que siempre despierta un interés de una elección muy local, muy de sus municipios. Las diputaciones locales y federales son como más bien satelitales y el interés central, bueno. Estás hablando como de la historia. Así es. Y no se podrá volver interesante. ¿Quién va a ser tu diputado? ¿Quién va a discutir en las cámaras las reformas que está planteando Peña Nieto, etcétera? Ojalá si fuera. A mí me encantaría, ahora que he tenido la oportunidad ya de poner sobre la mesa lo que puede incidir en la vida pública un diputado, un regidor, etcétera. Bueno, a mí me encantaría que el ciudadano pudiera despertar más interés por lo que hacen los diputados locales y federales. Tengo mis dudas porque el ciudadano está... La mayoría de los ciudadanos, desde luego hay sectores muy informados, pero la mayoría están resolviendo su vida cotidiana. De pronto los políticos perdemos la perspectiva y sentimos que toda la población está metida. Está atenta en la campaña. Claro que no, claro que no están... O sea, ni están tan atentos a lo que sucede con el gobierno, ni están tan atentos a lo que sucede con las campañas. Pero sí creo que vamos a encontrarnos una sociedad... Tenemos que ir a buscarla porque la sociedad está muy enojada con los políticos, con los partidos, con el gobierno. Hay que ir a buscarla. Y bueno, pues yo ayer tuve una reunión en una colonia y fue una reunión difícil. Tenía yo, no sé, 40 vecinos, de los cuales varios de ellos hasta como a la media hora empezaron a hacer propuestas. Yo estuve escuchando reclamos y reclamos fuertes. ¿Municipales más bien? No, y contra el Estado, contra el gobierno, contra el poder. ¿Clase media, clase alta, popular? Clase media, baja. No popular, pero... O sea, no es la gente un poco más politizada. Sí, más politizada y más valiente. Y más valiente de encarar al político sin sentido. O sea, de que de la pasada campaña 2012 a hoy sientes una diferencia. Sí. Sí, y la verdad es que fue una reunión creo que muy rica en donde también es importante que sepan que nada va a suceder que sea trascendental si no participa la sociedad y si no está organizada. La primera pregunta fue, ¿están organizados en Comité de Colores? No. Entonces, yo ayudo a que se organicen, pero eso les implica la responsabilidad. De que entre todos tenemos que empujar ciertas soluciones urgentes que planteaban. México es de los países en donde la sociedad está menos organizada en el mundo. O sea, los ciudadanos participan en pocos grupos y eso es algo que es una debilidad. Y ha sido una comodidad para los políticos también. Por supuesto. Sí. Sí, yo... Yo sí coincido en esta última parte que ahí está el reto de los próximos candidatos, de que realmente les sea atractiva e interesante el que volteen a ver en la actividad que desempeñan. Efectivamente, el líder de un proyecto se vuelve el candidato a presidente municipal porque son las principales demandas que tiene la sociedad la resuelve evidentemente el municipio. Sin embargo, también creo que el escenario nacional va a impactar y va a impactar en la exigencia no solamente de estos resultados inmediatos, sino va sobre todo a impactar en la exigencia de transparencia, en la exigencia de honestidad de los políticos. Y yo espero que... Porque tradicionalmente a veces las intermedias y el nivel y la intención de voto disminuye muchísimo. Entonces, pues, yo espero que lo que te decía al principio, que este escenario que estamos viviendo tan difícil contenga ciertos mensajes y darse oportunidad que los que estamos en los espacios de decisión los sepamos aprovechar y también la sociedad los sepa aprovechar. Pero evidentemente quien tiene el interés primario serán quienes estén al frente de estos proyectos y tendrán que salir a movilizar a la gente, en las colonias, en las comunidades, para despertar no solamente el interés sobre lo que vayas a comprometerte, a lo que le vayas a plantear, sino despertar el interés de organizarse y de participar. Bueno, muy bien. Pues lo estaremos analizando el año que entra, ¿no? Claro. En la medida que se los permitan sus obligaciones, que van a ser muchas. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esta mesa ya despide por este año el Espacio de Mujeres en la Política, pero nos vemos aquí en enero. Que nos vaya muy bien a todos el siguiente año. Muchas felicidades. Igualmente. Gracias a la tina Enrique y a Yulma Rocha. Todavía tengo información después de la pausa.